Ha sido uno de los plenos con más consenso de los últimos meses. Todas las mociones han sido aprobadas, excepto una del Partido Popular que pedía impulsar las inversiones municipales. Sí se ha aprobado la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de una campaña para incentivar el empadronamiento en la ciudad de Valladolid y también la elaboración de un estudio para conocer las necesidades reales que hay con respecto a las bibliotecas municipales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En ese pleno también se ha aprobado el Plan Municipal de Vivienda 2017-2020. De todo lo que ha dado de sí el Pleno hablaremos hoy y también del Partido Popular. Cada vez queda menos para que los afiliados voten al próximo presidente del partido y ya se va sabiendo los apoyos que tendrá cada candidato. Hoy hemos conocido a quién votará el delegado de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo. Yo me siento así identificado con el proyecto que representa a Borja García. Es cierto que todos, creo que todas las personas que me conocen saben de mi íntima amistad con Jesús Julio Carnero y si fuera por un proyecto personal, pues yo particularmente estaría al lado suyo. La periodista Isabel Gemio ha recibido hoy en Valladolid el premio extraordinario de la Congregación Hermanas Hospitalarias Benito Meni. Con el galardón han querido reconocer el trabajo que realiza la periodista en su fundación en beneficio de las personas con enfermedades raras. La entrega del premio, como ven, ha sido toda una fiesta. Y la feria del libro continúa acercando a los escritores con sus lectores. Hoy ha sido el turno de Carmen Posadas, la autora uruguaya. Ha firmado ejemplares de su última novela, La hija de Cayetana, ambientada en el siglo XVIII y que combina realidad y ficción.